Lo mismo con el tren. Por eso lo estoy advirtiendo. Porque los conozco. Aunque se disfracen de ambientalistas. Por eso les explico de que es un proyecto para beneficio del pueblo. Que seríamos incapaces de afectar el medio ambiente y de afectar la riqueza cultural que tienen nuestros pueblos. Pero de todas maneras no se va a imponer nada. Por eso vamos a llevar a cabo consultas ciudadanas. Que sea el pueblo el que decida. Vamos a que el mes próximo un día se vote. Todos ustedes. Si quieren o no quieren. Ahora sí que es lo que el pueblo decida. Porque no quiero se los digo paisanos echar a andar algo que no vaya a terminarse. que me pongan tantos obstáculos tantas piedras en el camino se me termine mi plazo porque yo no me voy a reelegir. Yo soy maderista. Sufragio efectivo no reelección. nada más hasta el 24. Por eso no quiero dar un paso si no voy a tener el respaldo de la gente y no voy a dejar nada a media. Quiero terminar todo. Y si podemos resolverlo si contamos con el apoyo del pueblo. Por eso les vamos a consultar. Así de manera libre consciente. Ustedes son ciudadanos libres ¿verdad? Ya se acabó eso de meh. Ya no hay borregos. Una pregunta así nada más. Levanten la mano los que piensen que va a perjudicar lo del Tren Maya. Se acabó eso de meh. A ver de la cámara da un paneo porque allá en la Ciudad de México algunos que no conocen Espujil dicen que no debe de hacerse el Tren Maya. A ver que levanten la mano los que consideren que sí se debe de hacer el Tren Maya. Ya no hay borregos.